Hola, Artemaniaco. Esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser todo un artista. Oye, por cierto, seguro que tienes en casa alguna foto, algún dibujo que has hecho que te ha quedado, bueno, como una obra de arte. Pero claro, no lo quieres colgar en la habitación con las chinchetas o con los clavos porque se quedan los agujeros. Pues lo que necesitas es esto que tengo yo aquí, unas pinzas de agarre. Así el dibujo no sufre ningún daño. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues atento que empezamos. Recorta un pedazo de cartón de una caja, coloca cuatro dedos juntos sobre el cartón y dibújalos. Pasa el rotulador entre los dedos para perfilarlos. Así, siguiendo el contorno de los dedos. Y no pasa nada si te pringas, luego te lavas, ¿vale? Ahora, retira la mano y une los dedos para tener cuatro formas alargadas. ¿Ves? Una, dos, tres, y cuatro. Ahora, recórtalas con cuidado con unas tijeras. Cuando estén recortadas, colócalas boca abajo encima de otro pedazo de cartón para utilizarlo como plantilla. Recuerda que es muy importante que la mano esté boca abajo. Tienes que marcar el contorno, ¿ves? Así, con mucho cuidado. Cuando hayas hecho la otra mano con la plantilla, retírala y dibuja algunas líneas para hacer los dedos. Así. Y por último, recórtala. Ya tenemos las dos manos de cartón. Has visto con todos sus dedos que no te falte ninguno. Y ahora lo vamos a pintar con pintura acrílica o con tímperas. Y tenemos que conseguir el color de la piel, así que tendrás que mezclar un poquito las pinturas. Pinta las dos manos. Y no te preocupes si te pasas de la raya, porque después lo repasaremos todo con un rotulador negro. Cuando se hayan secado las dos manos, coge el rotulador y repasa los dedos. Ah, y por último, añade algunos detalles. Es muy divertido, porque lo único que tienes que hacer es copiar los rasgos de tus dedos. Dibuja todas las arrugas, los nudillos, las marcas de las articulaciones y no te olvides de las uñas. Pues aquí las tenemos. Oye, y recuerda que con tantas más detalles, mucho mejor. Y si quieres, puedes incluir un poquito de color más oscuro en los lados para darle volumen a estas manos. Y ahora, vamos a transformarlos en unas manos de agárrate y no te mereces. Dibuja el contorno de una regla en un pedazo de cartón. Con cuidado no se vaya a mover la regla, ¿eh? Ahora, recórtalo para tener una tira de cartón del mismo tamaño que la regla. Ahora, coloca una de las manos sobre la tira. Aquí. Mide su longitud. Haz una marca. Y corta por la señal. Haz lo mismo con la otra. Recuerda, mides la longitud. Haces una marca. Y cortas por la señal. Aplica una capa gruesa de cola de unos dos centímetros de ancho en el borde de cada tira. Gira la mano y pega la tira a la parte de atrás. ¿Ves? Aquí. A la altura de los nudillos. Y presiónala para que quede bien pegada. ¿Ves? A la altura de los nudillos. Y hasta las uñas. Muy bien. Cuando se hayan secado, las manos se habrán transformado en dos pinzas de agarre. ¿Has visto? Muy bien. Oye, atención al siguiente paso. Necesitas el dibujo y un trozo más grande de cartón, como este que tengo yo aquí. ¿Lo tienes? ¿Sí? Pues nada. Mira, mira. Coge el dibujo y colócalo sobre el cartón. Dibuja su contorno con un rotulador negro. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Ahora lo recortas y tendrás un trozo de cartón del mismo tamaño que el dibujo. Junta el dibujo al trozo de cartón y sujétalos con las pinzas de agarre. ¿Ves? Es muy sencillo. Solo tienes que ajustarlas. Aquí. Y por el otro lado. Lo bueno de esta manualidad es que no tienes que pegar la foto al cartón. Con las manos de agarre está todo solucionado. ¿Has visto que bien como queda? ¡Impresionante! Bueno, oye, ¿y tú lo quieres colgar? Pues muy sencillo. Solo tienes que girar y en el cartón colocar un cordel con dos telos. Así ya lo puedes colgar. Y si quieres, puedes poner un triángulo de cartón aquí en la parte inferior. Como ves, ahora lo movemos y lo colocamos. Y ya está. Para la mesilla, para tu mesa, para la estantería. Como tú quieras. Así que venga, haz manos de agarre tú solito.